Bueno, Monseñor, en nombre del pueblo del Táchira, le hacemos entrega de esta cruz, que es la máxima contemplación que se le da a cualquier persona que haya dedicado al servicio del Táchira. Consideramos que 23 años son suficientes méritos para que usted reciba esta contemplación en nombre del pueblo táchira. Gracias. Me acerré porque me iba cayendo, no te queríamos ver. Tranquila, tranquila, tranquila.